El La La ventosa ¿Qué está queriendo? Cochito Las jaivas que pescaron ¿Qué quieres ver? Agarra Dejame un botón oscuro ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la cucaracha? Aquí te digo, agarra Agarra, agarra, tiene un filete, quiero un filete Dale un filete y su cortada ¿Tú crees que te van a querer que los pesca? ¿Tú crees que te van a querer que los pesca? ¿Tienen qué? ¿Quién sabe? Yo creo que sí, porque ahí está el video donde lo estábamos agarrando Ya estamos comiendo de la cosecha Pon ahí Aquí están los cables de las luces, cruzados No, 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 no No, no, no Ven, ven, ven Ven, ven, ven Acá hay más silla, amigo Ahí hay más silla Ponte, ahorita tú, ponte Se murió Póngalo Lle, Julio Sí Aquí está el causante de que estén comiendo jaibandos Mira ¿Para qué, Shari? Mira No, pero no lo medicamos, le tenemos que decirle comiendo Ya pasamos Estaba dormido, no lo habían despertado Pero, pero él te quiere Hola, chicos Chicos Mira Ay, ahorita que agarró mi hijo Ahorita que venga a estar blanco, ¿que le sirva? También no fuimos, fuimos a la vecina, pero... Y con la... Ok, trae tu plato para darte... ¿Cómo se llama? Rats Saiba Saiba También aquí está mi amiga Y esa es la... Y esa es la... Esa es la ensaladita, Arely Julio Y ella es la que se comió la salmandilla entera, ¿que? Jajaja 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 Luego el bullying y los chamacos Jajaja Aquí te voy a dar, mamá, que tiene espina Y aquí está la jefa mayor Jajaja 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 Saludos para Iguatán, Oaxaca Jajaja 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 Y ese que no se bañó y no se ha cambiado, güey Jajaja Y para Puerto Vallarta también ¿Cómo no? Bueno, oaxaqueño, pero... El de Puerto Vallarta también Jajaja 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 ¿Qué dices? Ahora sí, este... Si parezco tu tío, ahora sí, groma, así como ese corte, eh Jajaja 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 Ay, ¿para qué le dije eso? Yo me trae carrilla Entonces no conoce ni a la esquina donde venden el pan Jajaja Ay, no, tampoco exagere Jajaja 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 me caí abrazado de un poste hoy y no lo suelta y ya digo que no haya nada entonces que nunca habían visto un griego que y con el puro corte nomás cantante este que dice ayer espinoza a poco y te van a dejar sin comer otra vez por grabar no ya escondido por allá quien va a tomar leche está creciendo mucho Lalo Lalo empareja si quieres muy bueno y no va a parar de crecer como es su papá pónale chapeta saludos a mi mamá Yolanda yo me la bendiga en gran manera le amo mucho mamá a Yoli le va a mandar el video? no lo subo al youtube y allá ve quien lo mira ah a poco si pero mi hermana si lo mira pero del otro lado el youtube o no? no el youtube es lo mira cualquiera esto es como si fuera estación de radio cualquiera que suceso es nomás que el es el video esto el es youtube y le llaman porque yo a veces me meto al youtube pues porque a veces te digo mira hay videos pero no se ajá como si estuviera viendo cualquier video ok digan saludos pues Roma dile saludos a la abuela y al griego de parte del griego avril ok bye